La república, UND, siempre los mismos, por supuesto No tan solo pretendo ser sincero y escupir palabras de acero para cero Verás que con mi estilo te estrellas que solo vas a dar a mi huellas para partir del trasero Siempre severo seré quien te desenfoque Aunque la envidia te disbloque y toque lo que toque No toques sin que me troque, aquí te noqueamos como amos de la métrica que actúa Se insinúa, pero día fácil se elige, luego pierde el que se ocupe, evalúa Porque no se exige, aquí nadie rige, pero mucho se ruge Dije la república, UND y el trímpano cruje, tu jerarquía es opaca Mucho se saca, mucho se ataca, pero esta caraña de alta clase desde la cloaca Quieren ponernos frenos, no quieren vernos, que la cena no estemos La envidia es grande, pero así nos entendemos Crean vencernos, no es para menos, tiran veneno, pero de antídotos Sí que estamos llenos, almaceno hip hop en mi lomo Sigo con mis tomos, rap no abandono, sigue alguien el trono Música que habita el cosmos, leemos sus tonos Si conoces Medellín, así le duela a esos tomos Esto es solo un plomo, esto no es plomo Le hago el amor al micrófono y me cingras de tonos Según tonos, el escenario me tomo Y por más que pidas a la vida de lista no abandono Sé que te traumatizo, tocaste el piso Respeta a esos cuchos que estuvieron en tu bautizo El duelo resbaladizo, se hace liso Ten cuidado siempre que camines bajo mi hechizo Algo ataco largo, saco prensa y me preparo Separo, odios tumbar pedantes, para mí no es nada raro Salgo caro, la estúpida es asaro Con el digno paro, mi futuro deparo Muchos fracasan hoy donde yo soy claro Dispariré a día después, no puedo renajarme Hablando mal de mí, la gente no lo podrá superar No lo retarme, si no quieren más tendrán que atarme No hay otra parte, si quieren figurar pues acaso esta margen Mi arte entre cruz y animales se sostiene Una espin que no lo detiene, es como la cura La enfermedad fue quien lo prefiere Fiebre de raptas, el vid de mojados que sangren A la república ven y te enseñamos a hacer Si habla menos, si habla más, pero no hay censura Ni más, a gran altura, alta temperatura Sigue la cena por más que te duela Siempre los mismos, siempre haciendo escuela Si habla menos, si habla más, pero no hay censura Ni más, a gran altura, alta temperatura Sigue la cena por más que te duela Siempre los mismos, siempre haciendo escuela Escuchar eso y dime que te parece Perpetuamos en el acto, si el envidioso se estrese De nuevo rigor, en lo que se ofrece No esperes ni partir, inevitable es que regrese Diminuto león, acércate a ese instituto Reputo tu guión, a pesar mejor sustituto El que no volvió víctima del fraseo bruto En la república con el control absoluto Así evito, se quiten, la historia se repite Ni menos en la batalla, compite y derrite Tu rendimiento regular, el puto fucking yellow Siempre en el cuadrangular Estoy cansado de la imagen, vengo de la margen Para alertarte, de la línea vine a sacarte Tengo un as bajo la manga, el estandarte de este arte Tiemblas en tu ciebla, nadie quiere escucharte Cállate con los mismos, con sanducismo Arma letal contra tu civismo Basta el ego heroísmo, no hay competencia Declaro, estoy harto, no calco, marco, acto, contacto El cimiento, la herencia, hijo de la cena Sin mecenas, reflejo de la esencia Humildad, combate la ignorancia de tu prepotencia República OND, hace a mí con tu paciencia Aparta cree que llegué, para que de mí se conozca De los más buscados, tanto que te ofusca Dime algo que en la cena no me merezca Que ofrezcas estas rimas bruscas Evítate que te reduzca, ni ver cuando esa gente se luzca Busca quien te luzca, conocimiento cuando en tarima aparezca Movimientos tonológicos, hacen que esto crezca Si crezcas, cada palabra se calcula No falta que se pelitula, cree que manipula De forma ridícula se desenvuelve Por más que le duela, lo bueno vuelve Se revuelven entre los que traman Unos los aman, otros difaman Pero me llaman, ¿por qué? Porque los real aclaman Se habla menos, se habla más Pero no hay censura Rimas a gran altura, alta temperatura Sigue la cena por más que te duela Siempre los mismos, siempre haciendo escuela Se habla menos, se habla más Pero no hay censura Rimas a gran altura, alta temperatura Sigue la cena por más que te duela Siempre los mismos, siempre haciendo escuela